Hoy, clase obligatoria de negocios para todos aquellos que quieran emprender en este Ecuador amazónico. Uno de los empresarios que personalmente más cariño les tengo porque ha sido un gran mentor en mi vida, hoy se los descubrimos a todos ustedes. Marcas que impactan, señal X. Bueno, ya hemos llegado al parque industrial de Cuenca con el famoso Toshi Moreno. Toshi, qué gusto saludarle a los tiempos y siempre la primera pregunta es, ¿para qué carajos se pone una empresa de publicidad? ¿Qué busca en el mundo, señal X? Publicitar tu imagen, cuidar tu imagen, potencializar todo lo que tú haces, tratar de que vendas mejor más ordenadamente y hacer desde el precheo hasta el tema de publicidad exterior. Ahorita sí me cogen offside. Según yo, señal X eran las vallas que hacen. ¿Cómo sabían que hacen estas huevadas? ¿Desde cuándo hacen ya mobiliario? Toda la vida, toda la vida. El principal nuestro es darte soluciones en lo que sea todo tema visual. Yo te hago cualquier mueble siempre y cuando tenga algún fin visual. Este, por ejemplo, es un mueble para pechar el licor de nuestro buen amigo Juan Carlos. Se ha probado, pero... No todo, se me va a dar este cuerpito. ¿Y ustedes pueden fabricar y además pueden ir a dejarlo? Nuestro negocio es logístico. Nosotros tratamos de resolver el problema de tu negocio. Si tu negocio tiene un problema de que no puedes acceder a las tiendas, que hay más de doscientos y pico mil tiendas en el país, quieres que te pongamos el rótulo y también tu exhibición, un pequeño afiche, pues te lo hacemos. Hacemos una ruta, te vamos instalando el tema ese. ¿En qué año nacieron y quiénes fueron los primeros socios? Pues nacimos en el 98. Yo empecé solo. En pleno desvergue de la crisis ecuatoriana. Nosotros nacimos en la crisis del 99. Es loco porque nacimos de un contrato grande que un amigo mío, Roberto de Colineal, le dejó una empresa a hacer la publicidad. Y yo me acerco y digo, Roberto, yo te hago, dice, pero me vas a cumplir, ya el otro se me fue a España. Digo, tranquilo, ¿a qué hacemos? Y yo venía de Nueva York, viviendo en Nueva York, trabajando en una empresa similar a esta. Y dije, es una buena idea. Todavía no había prótes de nipción, no había prótes de corte. Éramos medio nuevos y así empezamos este tema, este desmadre de la publicidad exterior. Pero normalmente estaban crisis del hijo de madre, cambiando de moneda. Todas las alarmas decían, no te metas en estas cosas. Crisis. Y aparte, hijos recién nacidos. Nada, había que darle, vendimos un Suzuki Forza, primera máquina comprada y con la ñora dale a camello, hermano. Estamos viendo qué juguetes tiene. ¿Qué hace esta huevada? Esta máquina te corta en acero inoxidable, te corta en acero negro. Y te puede cortar un tamaño de 7 metros por 1,50. Te puede cortar también en cilindro. Y es una máquina que te ayuda sencillamente a ser más eficiente. ¿Llegó alguien, entonces, estoy vendiendo esta máquina, compre o cómo llega a conseguir esto? Primero yo voy a ferias de rotulación, que son muy importantes, y me voy a ferias de metal mecánica. Si no vas a ferias, es bien complicado. Este consejo de viajen a las ferias es un consejo que nos han dado todas las empresas grandes, desde Graiman, puta, hasta el Santiago Peralta, de decir, no nos quedemos en la ciudad. A ver, estamos aquí en el bronceo, puta, el parque industrial parece yunguillo hoy día. Pero vemos ese señal X, que es un logo moderno. Y recuerdo este, es el primero que a mí me quedó en la retina, creo que estaba en el estadio. ¿Por qué la X? ¿Sabes qué fue un juego de palabras? Yo decía, vamos a hacer rótulos en Panaflex. Panaflex es una marca comercial de la loda translúcida. Luego dije, no, no, muy largo. Vamos a hacer señales en Panaflex. Luego fui tachando y poniendo y dije, señal X. Y ese fue eso. ¿Esta qué hace? A ver, esta máquina es igual que la otra de plancha entera. Esta te corta acrílico, cinta, cualquier tipo de plástico. Esta te corta solo plástico. Vas a ver luego cuál es el producto final. Es una máquina también simpática. Existe una láser pura. William, ¿qué palabra está cortando ahí? Está cortando farmacia. ¿No se quema? No, no. Huele a cascarita. Está lejos de farmacias. Garota. El corte es pulido para garantizar. Sí, sí, está frío. No es cierto. El cambio de, por ejemplo, este logo que se ve medio más antiguo a esto, ¿sirve de algo actualizar su marca? Full. Cambiar tu imagen, renovar tu imagen, te sirve porque te da un refreshment en la marca, te da un recordariz. ¿Qué es lo que estás haciendo de que estás avanzando? Pero, obviamente, hay empresas más conservadoras, dicen, mi logo no le toques, pues dale. Cada quien tiene su receta de cómo cocina su imagen. ¿Aquí qué hace? Este es el bastidor, que se llama. Es el ADN de la empresa. Este marco de metal te va a llevar por todo el país, sencillamente, lo que es tu publicidad. Este marco tenía algunos problemas. Entre todos esos problemas, tenía que perforar. Tenías a una persona perforando todo el día. Entonces, desarrollamos junto con un gran amigo mío, desarrollamos una máquina propia para la empresa, solo para perforar. Esta máquina, hicimos el yunque de una máquina espectacular, que es una marca Gandhi hindú, pero ya fue obsoleta. Entonces, le cambiamos con esta. ¿Qué amigos de que le ayudas a hacer estas huevas en Ecuador? El Javier Moscoso y el Francisco Alvarado, un par de genios. Ya está yendo a meter, o sea, está yendo a hacer el huequito. Le chanca y le va perforando. Y obviamente, la idea siempre es facilitar el trabajo entre los compañeros. No me la sabía, esta de que tuvo que vender un Suzuki para empezar esto. ¿En cuánto vendió el Suzuki? Vendí en 3,400. La primera máquina, una Roland, de plotter de corte de 60 centímetros, compré con mi hermano Fernando, en 3,600. Trajimos a un estado de Estados Unidos. Y claro, tuvimos una ventaja, siempre decíamos, sí, puedes hacer esto Toshi, dale, puedes hacer esto, dale. Y claro, al principio, los primeros 15, 20 años, era todo, sí, sí, sí. Imagínate que en esa época eran solo 4 personas, mi esposa y 3 empleados. La vez que hice la valla más grande que fabricaba hasta el día de hoy. ¿Cuántos metros? Esa era de 24 por 24. Hicimos entre 3 personas, o sea, eso quiere decir que cuando vos quieres, puedes hacerlo. ¿Si hay un know-how que era el que aprendió en Nueva York? Claro, claro, yo me voy pelado, papi, me voy a la Yoni para camellar, pero nos fuimos con mi pana chato. Yo, por buena suerte, caigo en una empresa de publicidad, de rotulación. Hacíamos todo lo que era para McDonald's y Plimps, y ahí aprendí a hacerse este tema. Yo sabía qué pasos dar. Cuando vengo a Cuenca, consigo un empleo donde mi tío Rómulo Gonzalve, la realidad es que nadie hacía rótulos. Le digo, voy a ponerme rótulos, y mi papi dice, no, mi hijo, si eso es para la gente que pinta malo, no, para tener las máquinas. Y bueno, renuncié donde mi tío, eso fue duro, porque ya estaba yo casado y me casé peladito. Estaba con un hijo que iba a nacer, y el Paulito que ya estaba medio creciendo. Entonces renuncié y me puse este tema, y nos fue bien. ¿Cuál es la principal distinción de la cultura empresarial gringa contra la cultura empresarial ecuatoriana? Y la seriedad de ellos. Ellos te dicen 11 de la mañana, pues 11 y 5, ni 10 y 50. Es 11. ¿Y esta cosa tan loca? Es una cabina de pintura al horno, que tiene dos funciones. Primero, cuando la persona que está adentro pinta, no le llega nada de pintura. Y segundo, cuando la persona sale, apenas cierra, se calienta y se hornea la pintura de los rótulos que le tú haces. ¿Podemos ver esto? Esta es la parte del rótulo, ¿ves? Ah, y voto. Pero venga, diga nombre, profesión, casada, soltera. ¿Qué tal trabajar con este loco de jefe? Ah, bien. No nos molesta. Nosotros solo tenemos que trabajar y ya. Y él también, ¿no jode? Claro. De esta huella. Creo que falta molestarles un poco más. Oiga, pero esto ya es un área de carpintería también. Tenemos todas las aristas. Ahí tienes un router solo de madera. Ya te voy a mostrar. El tema es que nosotros, lo que el cliente nos pide, tenemos que hacerlo. ¿Vos te imaginas? Nosotros lo construimos. Ese es nuestro eslogan. O sea, yo digo, con chefe de idea loca. Simple y con que sea publicitaria. Por ejemplo, nosotros no hacemos muebles sin publicidad. Están haciendo unos exhibidores para leche, para poner la leche en la tienda. ¿De qué marca? Nutri. De la Nutri. Si bien todas las marcas, Shumir, Graiman, Nutri, todos tenemos programas de loco venir a ver de dónde sale la publicidad de todos estos manes. Claro. Ver aquí el Thing Outside the Box es una de las cuestiones que me encantan. Y una de las empresas que hizo esta movida fue Payphone. En donde decir, chuta, tengo que ir al banco, coger un taxi, hacer fila, para pagar el agua, luz y teléfono. Putza, el millennial prefiere ir antes al dentista que al banco. Y una de las innovaciones que tenemos, nosotros pueden pagar agua, luz y teléfono con su saldo Payphone que cobraron a sus clientes. Y ya no hacer filas, sino únicamente en 20 segundos desde el celular. Este router es solo de madera o de materiales que sean tipo madera. Viste al frente, pero este es solo madera. Y aquí es donde cortan el rayo. Es lo que corta el rayo. ¿Cuántos empleados tienen actualmente? Estamos con 89 fijos. En Quito estamos con 11 y en Guayaquil estamos con 15 más o menos. ¿Ya están más de 100? Sí, es un grupito más o menos. A ver, siempre esto está de cajón. ¿Cómo hace esta movida? ¿Usted llega sin venta o contrata un asesor? Nos unimos entre todos, sacamos cuál es la visión, la misión, los valores. Tuvimos un facilitador, pero es súper importante eso. Ahora, me encanta ver acá, si ven, esta calidad en enorme, mejora continuidad, satisfacción, tecnología, innovación, confiabilidad. ¿Cuál es un tip Toshi para que estas cosas no queden solo en la pared? Oye, primero cumpliéndoles. Primero tienes que cumplir tú lo que ofreces a tus empleados. Segundo, cumplir lo que ofreces siempre a tus clientes. Luego cumplir contigo mismo. Ahora, ¿y estas cosas? ¿Estas son también cosas que hacen? Cortes, por ejemplo, metal, calas. ¿Es un portavasos? Un portavasos. Fueron emprendimientos de pandemia. ¿Qué estudió usted Toshi? Yo estudié 12 metros en la San Marino. ¿Por la San Marino? 12 metros en la UDA. ¿Te acuerdas que ves la novela? La novela es muy pelada de los papeles. Todavía llegué en Chica da Silva y antes es no sé qué novela sabía. Pero sí, yo estudié Administración de Empresas. No terminé realmente, no terminé. Me casé pelado, como te dije. Aparte, me fui a la Yoni pelado. Yo sí soy de esas personas que te puedo decir que he seguido a la universidad de la vida. Me capacito siempre, leo full, me encanta leer. ¿Su libro favorito que nos puedas recomendar? Hijo amable, Don Quijote. ¿El que estás leyendo ahorita en su velador? Ese hábitos atómicos, uno enseña por qué no sale a correr de mañana. Yo lo escuché en Audible, que le sugiero súper bueno. Nos ayuda cuando va en el carro. Eso es lo que pasa, es para dormir ahí y pedirle a la Alexa que ponga a estar leyendo y ya. Sí, sí. De hábitos atómicos, ¿qué es el principal consejo que le ha quedado? Súperate a ti. En el Súperate a ti acabo de venir este fin de semana. Estuve en una cuestión, se llama Enneagrama de la Jimenita Borrero. ¿Qué? ¿Ha hecho? Claro. El Enneagrama ha sido lo mejor, que te den pastilla todo el conocimiento que tenía. Yo también era, chuta, el de mi vecina este es así, este es así. El chuta estuvo mal acá, pero increíble. No vimos la máquina con estas piedras. Es que todavía no estás en las máquinas de los routers, ya te voy a mostrar. Esta es la fábrica donde se genera realmente el arte, el valor agregado. Al frente es más una carpintería y también es una metalmecánica, pero no hay ni diferencia con otra. Aquí es donde das el toque publicitario, que es la razón de ser de Señal X. El mercado estadounidense es el líder del enfoque. En el mercado ecuatoriano no puedes enfocarte tanto porque es muy pequeño. Por ejemplo, esta empresa publicitaria tiene que hacer de todo publicitariamente hablar. Definitivamente, mientras no demos un salto más allá, tendríamos que, todavía sin especializarnos, pero no meterte en otras áreas. Porque si quieres meterte vos ya en un área de muebles, de oficina, hay empresas enfocadas. Muebles de hogar, ahí está nuestro amigo Roberto con Colineal, que le llamas y te manda ese rato el mueble. En la casa usted, ¿qué muebles Colineal se ha comprado? Todos. Absolutamente todos. ¿Es el que más disfrute? ¿Qué tiene ahí para dar el gozo? Es irreclinable para ver la tele, pues hermano, ese le doy palo todas las noches. Con este tip que dice Toshi del enfoque, es una de las cosas, por ejemplo, que en Ulpig sacamos, que como abogado puedes hacer derecho público, privado, administrativo, propiedad entre... Dijimos, no, hijoputa. Si bien no podríamos hacer solo propiedad intelectual por un asunto de mercado y rentabilidad, dijimos, solo enfoquémonos en el tema de emprendimiento. Estás empezando, estás ahuevado, estás inseguro y quieres lanzarte al éxito, dijimos, a ver, a ese emprendedor acolitémosle. Quiere divorciarse, no le ayudamos en Ulpig, le mandamos de otro lado. Loco esto, que el primer cliente que haya tenido el Toshi es Colineal, el último que me contrató a mí también es Colineal. Y una de las cosas importantes es ver esta mega tienda que han hecho. ¿A Kikui qué le armaron? Les hacemos primero todo lo que es externo, la publicidad externa, y todo lo que es interno. Siempre he tratado de servir de la mejor forma. Con Colineal yo tengo unas experiencias y unas historias de vida que realmente debo contar. ¿Cuál es la más loca? Roberto Maldonado, mi buen amigo. Me voy un día a Guayaquil con él para ver los lecheros que queríamos instalar. Y me dice, pucha, este terreno lo tengo que vender. Digo, yo le compro porque yo quiero meter señal X acá en hueca. ¿En serio, Paul? En serio. A los 15 días me llama, me dice, Paulito, el terreno le vende a usted. Tengo un interesado. Dice, me está queriendo pagar un poco más. Si usted no quiere, realmente, alíceme. Digo, Robertito, no, yo sí quiero. Pero si es que usted quiere, dale, dele. No, dice, te estoy ofreciendo para que si vos quieres le vendas a él. Digo, ¿en serio? Dice, claro, si vos quieres venderle a él. Yo no tengo problema. Yo ya te di la palabra. Quería saber si tu palabra era firme. Si es que es firme, mijo, te doy el teléfono, que le llames y que le hagas el negocio, hermano. Digo, wow. Primera filosofía. ¿Qué palabra del hombre? Dicen, o sea, es una de las cuestiones que siempre soy entre los empresarios en Cuenca. De ser honesto es el mejor negocio. La palabra, hermano. Y la palabra. Y si por algo de circunstancias te va mal, con la sinceridad decir, sabes que necesito esto, no me fue bien con esto. Pero es así como decir. Para mí lo que me gusta es trabajar con colineales, que puedo darles mi palabra, que si compran un reclinable para ver la tele, hijo de putza, les dura porque les dura y están felices como el Toshi cuando el top está viendo, ¿qué ven la tele? Pero te duermes antes, Netflix. Venga, aquí el Toshi no tiene nada que envidiarle al Carapaz con sus reconocimientos. Estos son normalmente que da el municipio a gente que se ha desarrollado interesantemente en el sector empresarial. ¿Qué tan importantes son los premios desde esa perspectiva? Son chéveres, pero los premios no son a mí, son al equipo. Si no tienes equipo, no tienes empresa. Toshi, el asunto digital, Google Ads, Facebook Ads está en boga y sube cada mes más. ¿Cree que su empresa sobrevive a esto o que lleguen a morir? La palabra muerte en la empresa no existe. Hay la palabra reinvención. Nosotros ya estamos en el tema digital. Bueno, ya vimos a la segunda generación que viene en la empresa, que es mi hijo Martín, que le está encargado con la empresa hermana de el señal X, que se llama TX3. Está metiendo el tema digital, está trayendo pantallas digitales, pantallas touch. También está metiéndose un poco más en el mercadeo. Estamos viendo asesoramiento. Este es uno de los pulmones de la empresa. Aquí manejamos todo lo que es rótulos rígidos. Por ejemplo, esta máquina es una máquina que te va dando forma a las letras. Así son hechas las letras de Toyota, de Ford. Y de estas máquinas tenemos cinco. Dependiendo qué tipo de letra, si es que es acero o inoxidable, es la mamá de los pollitos. ¿Te fijas? Ah, déjame ver cómo están. Sí, déjame ver. Ah. Meter a los hijos en la empresa ya es un despelote. ¿Cuál puede ser un tip de emprendedor de primera generación al asunto de trabajar con los hijos? Ordenar al hijo es complicado, aunque lo que nosotros hicimos es separar roles. Tú encárgate esta línea, tú encárgate esta línea, pero siempre y cuando tengas independencia, pero una meta en común. Por ejemplo, mi hijo Paul está en el tema de cajas de cartón, que también son impresas. Tiene algo que ver con nosotros, porque todo lo que tiene impresión es primo hermano, no es directamente involucrado en la empresa. Hemos hecho letrados gigantes y súper chéveres. Tal vez los más exigentes son los que tienen parámetros internacionales, como el ponte de los de Toyota. Son termoformados, tienen este tipo de letras, tienen acero inoxidable, tienen una iluminación propia. Este es un láser para cortar cartón. Uyuz Tools. Todos compran a Martincito. Martincito ya es la segunda generación de Señal X. ¿Cuál es un tip que nos das tú como hijo segunda generación en torno al asunto del padre? Lo primero que creo es siempre escuchar a los mayores, aprender a definir el criterio de uno escuchando a los que vienen. Llegamos ya a los 100 mil suscriptores y queremos seguir creciendo. Lo único que te pido, si es que has tenido algo de valor en este video, solo danos like. Nos ayudas mucho y no te cuesta nada. 25 años en el mercado, ¿cuántos años estuvieron aguantando las utilidades, reinvirtiendo? ¿Y cuándo? Yo dije, puta, al fin ya hay plata, venga pa' acá. Hasta el día de hoy nunca. Investimos todas las utilidades, vivimos bien, tenemos nuestros sueldos, nuestra estabilidad económica. Pero con mi hermano siempre decidimos, que es mi socio, invertir. Y yo creo que la filosofía del éxito de una pequeña o grande empresa es no tocar las utilidades los primeros 20 años al menos. Lamentablemente en la pandemia tuvimos que sacar gran parte de esa liquidez para afrontar lo que fue 6 meses de desgracia. Luego nos vino un paro de octubre que te juro que fue menos, peor que la pandemia. Y luego nos vino de nuevo otro paro y ahora tienes ese fantasma de qué va a pasar mañana. La mayoría de empresas grandes hacen esa reinversión y pueden ir a ver nuestros marcas que impactan de pintulá con Walter Betancourt que tiene una frase que es Empresarios pobres de empresas ricas, dejen la plata en la empresa. Incluso hay un libro que se llama Aprendiendo en donde les da la biografía de Carlos Slim, que el man también dice El rato que sacaste la plata de la empresa se esfuma porque te la chupas. Me encanta este banner digital. ¿Cómo es que funciona esta movida? Es una nueva línea que estamos sacando con señal X. Los gringos le llaman Digital Sign-Uns, señalización digital. Es la evolución de los productos de señal X. Y vos le abres aquí, tiene un sistema operativo Windows. ¿O sea es una computadora? Exactamente, es una computadora que funciona con Wi-Fi. Oye, pero el nivel de precisión de este está excelente porque normalmente suele ser un problema de estas máquinas en donde la precisión es muy mala. Ah, y son las dos antenas del Wi-Fi. ¿Y esta marca Ledia, qué es? ¿Dónde compran? Esta marca es desarrollada por nosotros. ¡Cabrón! ¡Está rechazo esto! Este tipo de cosas son las que queremos ir reemplazando en el futuro. Se puede poner en las perchas de los supermercados o de cualquier producto en sí que el cliente tenga en su retail. Estamos aquí con Don Brian, que esto sí, no tengo idea qué carajo está armando. ¿Qué es esta movida? El sistema de un luminoso. Aquí lo que estoy haciendo ahorita es armando el sistema eléctrico. Lo que te decía las perforaciones. Estas perforaciones que vos ves aquí tan simples. Imagínate el tiempo que te coge a perforar. Vea que conozcas por acá, venga. ¿Cuál es la diferencia entre estas y la otra? La diferencia es del tamaño. 43, 50 y 55. ¿Desde cuánto te puede costar una de estas? 1.400 dólares la de 32 pulgadas que le tenemos en el área de diseño. ¡Garón! Aquí estoy con mi compañero Álvaro, es un socio. ¿De qué es este rótulo, Álvarito? Este rótulo es de cinta LED con acrílico, acrílico de 6 milímetros. Este Vitan quiere hacer una pregunta. ¿Dónde se puede comprar esta maravilla? Pueden comprar en la página web de SeñalX o acercándose directamente acá. Lo más fácil es acercarse directamente acá y contactarse con nosotros. ¿Se calienta? ¿Cuánto tiempo puede estar prendido? Esto puede estar prendido 24-7, todos los días es justo para eso. Y es diseñado para ambientes de alto tráfico, de polvo. A rechazo. A ver, ¿cómo es que hacen esta movida? ¿Cómo es que sea así gordito? Es un gran cliente y buen amigo de Coca-Cola. Este es un termoformado. Te voy a mostrar que en la máquina que se termoforma. El termoformado es darle forma al acrílico. Tienes este efecto 3D y es realmente como se manejaba en las vegas antiguas. Hay cosas locas. Ven allá arriba hay unas Coca-Colas. ¿Esas son para meterle al chumir pecho amarillo o consumo interno? Ese es consumo interno nomás. Si estás ávido de conocimiento y quieres más información y libros resumidos con interpretaciones, en el canal de Nicolás R. Muñoz ya no solo hay el botón de suscribirse, sino hay el botón de unirse por menos de lo que te cuesta Netflix. Tienes resúmenes semanales de libros, de reflexiones de cómo puedes sacar tu mejor versión para dejar de estar ahuevado y llegar al éxito. Y además tenemos una reunión mensual virtual con toda la people que está en la comunidad de gente que quiere salir adelante. Nosotros nos empezamos a pedir publicidad en cartón, bastante publicidad en cartón. Nos ocurrió empezar en lo que es caja de pizzas y pollos de cartón. Luego migramos ya a cajas de otra índole, gran escala, que para eso ya entró mi hijo el primero. Primero él sí se va a estudiar en California, estudia ahí algunos años. Viene lamentablemente por la pandemia, viene por esas cosas de la vida que te hacen regresar. Y luego ya empieza en esta empresa que se llama Castolab, que es un emprendimiento bueno, nuestro y de mi hermano y de los amigos míos también. Y oye, y empieza el resultado y empezamos a meter en esta otra línea, mi hijo, gerencia ahí. Siento, pues aquí está Pablo, que sí le conoces bien. Esto creo que es una gran práctica, se llama News X, en donde van viendo, por ejemplo, el tema de los cumpleaños. Lo peor que puede pasar en una empresa es que sea tu cumpleaños y nadie te diga algo. Y es un trabajazo el rato que tienes más de tres mijines trabajando contigo. Puta de pana Paulito, que ahora ya está gerenciando la empresa de cartones. ¿Y en qué soluciones puede un emprendedor decir, pucha, puedo armar cartones de esto? Hacemos cajas choqueladas con choqueles interesantes que son excelentes para exhibición. Trabajamos directamente con Señal X proveyendo cartón para que ellos hagan exhibidores, dummies y cosas súper interesantes. Hago unas cajas de pizza locasas. Soy proveedor y fiel cliente de C3, de Fabianos, de Pizzi Focaccia, de Cresli. Un tip que nos puedes dar tú como hijo de segunda generación en torno a esta generación de un negocio con tu familia. Es algo sencillo, es algo que sea más sencillo, es algo que sea más difícil. ¿Y cuál es un consejo para generar esto y no terminar en la casa bronqueado, puteado y el fin de semana sin querer verse el almuerzo? No trabajen juntos. Yo creo que cada quien tiene que tener su espacio para poder ejecutar lo que cada quien firmemente cree. Es muy importante para las segundas generaciones, terceras generaciones, cuartas generaciones, tener la oportunidad de desarrollar su criterio y su experiencia. Porque a veces uno quiere vivir lo que vivió el taita, lo que vivió el abuelo, pero no, tú eres Nicolás Muñoz, tú no eres tu taita, tú no eres tu abuelo. Tienes que hacer tú tu historia. Allá se prendió esta movida Toshi, ¿cómo ver a la competencia? ¿Qué tal está el mercado en torno a chuta yo le doy más barato a esta movida? Bueno, nosotros no peleamos mucho por ahí. Nosotros peleamos por qué te doy mejor que no te pueda dar el otro. Bueno, tratamos de a cada rato darles cursos a nuestra gente, que aprendan nuevas técnicas, cursos de primeros auxilios, de todo tipo. Lo que a nosotros nos mata son los reprocesos por negligencia, la falta de criterio en poner un proceso y el no cumplir un proceso. Siempre hay problemas. ¿Y por qué hay problemas? Porque hay tendencias nuevas. Ponte, esta tendencia de LED frío arrancó recién. Porque el otro LED se calentaba. El otro LED trabajaba a 15 mil voltios, era una bomba de tiempo. Tienes que asesorarte cómo hacer esto, tienes que ir a feria. Esto probablemente va a ser lo más loco que hayan visto nunca en marcas que impactan. La Virgen María, Jesucristo, Paramahans, Yogananda y Washington en el dólar estadounidense al lado del símbolo mazónico. ¿Y te faltó la banda del Ecuador? Oye, yo creo mucho en los maestros que han pasado. Cada símbolo de estos tiene un significado en mi alma, en mi espíritu muy fuerte. ¿Algún libro de espiritualidad que puedas recomendar a los emprendedores? La biografía de un yogui. Esa les recomiendo, la autografía de un yogui. Me regaló mi buen amigo Esteban Crespo. Le leí en un momento de mi vida muy especial, porque esto te llega a vos cuando tienes vos realmente una necesidad. Dicen que el maestro llega cuando el discípulo está listo. Aquí es donde están las máquinas impresoras, donde se imprime, siempre con tintas originales. Máquinas, hermano, de último nivel. Aquí está imprimiéndose la lona. Es una lona con protección UV. Mientras más le da el sol, la tinta más se impregna. Este es un plástico propio para comida. Es un PET. No es contaminante para la comida. Si ven, este electro está aniñadísimo. Este es un nuevo cambio de imagen que hizo Rialto, nuestra buena amiga empresa. Este es un acrílico con ACM. Es un producto que te aguantará cinco o seis años al interperie. Uno ya empieza a venderle a su amigo en Colineal. Y ahora el mercado Quito y Guayaquil. Uno puede sobrevivir solo vendiendo en Cuenca. Depende de qué busques. Puedes sobrevivir vendiendo en Cuenca, pero tienes una fragilidad muy grande en una crisis. Tienes que tratar de vender también a empresas de Quito y Guayaquil. Incluso vender en Quito y Guayaquil es un reto. Nosotros estamos en Quito desde el 2004 y Guayaquil desde el 2006. Ya son ya 20 años casi. Esta es la letra de Fiveca. Le coges y acá le engrampas. Es como una engrampadora de metal. Aquí tienes vos, por ejemplo, esta máquina que te suelda láser. Esta te sirve para hacer letras en acero inoxidable. Este producto es interesante. No se oxida nunca. Aluminio. Aquí va pintura al horno. Bajo la tierra, le sacas, no se oxida. Un tip en torno a entender la diferencia entre el mercado cuencano, quiteño y guayaco. El mercado quiteño es muy formal. El tiempo de entrega es puntual. Las cosas deben ser muy formales. Guayaquil es muy rápido. Tienen todo para mañana. No te pasan una orden, sino rápido. Tienes que entenderles cómo son la gente de Guayaquil. Y el mercado de cuenca yo creo que es un mix. El mercado de cuenca es un poco más lento, pero es muy formal. ¿Cuál podríamos considerar el mercado más competitivo del Ecuador? Cuenca. Sí, claro. Que puede vender en cuenca, vende en cualquier parte. Porque al cuencano nos gusta una calidad extrema. Un precio extremo. Para abajo. La puntualidad es extrema. Y nos gusta realmente que le des cosas muy nuevas. Las empresas de quiteño y guayquil te dan la puerta, pero que te cierren muy fácil. Entonces, si les cumpliste, te vas de largo. Si por ahí algo pasó, y nos ha pasado, porque en todo lado hay. Oye, cierran y se ve. Tal vez la velocidad, tal vez el precio va por ahí. Entonces, es complicado ese tema. Son otros mercados completamente diferentes. Es otro tipo de clientes, otro tipo de necesidad. Como está incluso iluminado por abajo, se ve súper elegante. Veo la frase, porque la mejor forma de hacerlo algo es hacerlo bien. Construye imagen. ¿Cuál es un tip, Toshi, en torno a ventas? Oye, tener a gente correcta en el momento correcto. El buen vendedor es el que conoce bien su producto. Entonces, básicamente, necesitas gente que conozca el producto, que pueda asesorar al cliente. Y para eso, pues, nosotros hemos visto gente buena. Primero, de buenos principios. Y segundo, pues, que tengan esa gana de aprender, que tengan esa gana de entender el producto y que quieran el compromiso de ser parte de una empresa que es una empresa amigable. ¿Cómo han estructurado su equipo de venta? Pues, aquí tenemos un gerente comercial de primera, Juan Miguel, que ya te voy a presentar. Y Juan Miguel tiene su arista en Quito, Guayaquil y en Cuenca. Entonces, él distribuye las agendas y ya más mejor que él te converse un poco, pues. Si ven, ahí va el ascensor. ¿Cómo se pusieron ascensos aquí adentro? Para los materiales. Este ascensor es hecho por nosotros, con doble yunque y básicamente solo para materiales. No se puede subir ninguna persona. Aquí es donde hacemos los terminados. Este es el Banco Lautro, si ves, son adhesivos del Banco Lautro, entonces tiene que instalarse. ¿Todo el cambio de imagen del Banco Lautro hicieron ustedes? Nosotros hicimos ya hace unos tres años. Si ven, aquí estaba la marca, este, propaganda gratis a Uyus Tools, no sabemos aún qué es. Aquí va con una cinta y este pega a la pared. Interesantísimo ver aquí cómo manejan con la estructura de ventas. ¿Cómo nos puedes dar el tip de estructurar el equipo? De cómo manejar a la gente. El asunto, se debe dar comisiones, no se debe dar comisiones, cómo manejar la capacitación. La parte clave para estructurar primero es el proceso de selección. O sea, buscar personal proactivo. No basta también que tenga experiencia, no siempre la experiencia es la parte clave, pero que tenga una actitud y ganas de crecer. De mi punto de vista, sí se debe tener claro el esquema comisional. ¿Por qué? Porque las ventas dependen de eso. O sea, un vendedor sin comisiones, cagado que aguante. Siempre gana. Si aguanta, se acomoda. Esto no va por ahí. A ver, ¿y esta movida dónde dice? Oye, esto sacamos de la pandemia porque ya pensamos que todos íbamos a morir. ¿Te acuerdas? Me voy a morir. Despacito, yo fui el primer gil, como siempre hay un gil que cae con COVID. Dije, sacaré algún producto para poder vender, no se vea nada. Sí, el primer caso de COVID positivo en Cuenca, Toshi Moreno. Siempre hay un pendejo que cae primero, hermano. Se sigue vendiendo, sigue usando el servicio técnico y funciona. Cuando llega un nuevo vendedor a la empresa, ¿cuánto tiempo se demora en una capacitación básica? Depende, una capacitación básica puede ser una semana, por ejemplo. La idea es que conozca todo el proceso de producción, que conozca la parte administrativa, que conozca el sistema, la historia, un poquito de sus clientes también. Damos un paquete de clientes para que pueda potencializar los mismos y que vaya con una cultura de trabajo que es lo que busca un señal X. Es un espejo que parece interminable con las LED. Se ve potente, rotulación, branding, vallas. Libros de ventas que puedas sugerir. Ser siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y el otro libro, La Guerra, pueden servirte como guía también. Ahora hay muchos, muchos podcasts que pueden servir de referencia. ¿Aquí qué está Armando? Es el nuevo, bebé. Porque nosotros siempre teníamos gente externa para sistemas. Estamos haciendo un in-house en sistemas. ¿Cuál es el tip para un emprendedor en torno a cuándo tener externo y cuándo interno un departamento? Cuando las respuestas no son inmediatas. Y si las respuestas ya empiezan a demorarse, tienes que poner algo interno. ¿Cómo está el organigrama de la empresa? ¿Cuántos departamentos hay? Los macro departamentos son seis. Recursos humanos, que es un eje transversal. Producción, que es súper importante. Es logística. De ahí viene lo que es ventas, que obviamente es un eje también gigante. Lo que es administrativo, gerencial. Que es todo lo que es dinero, se entran, salen. Quinto eje, que de cierta forma es la innovación que está metida con gerencia, que es mi persona. Aquí hacen toda la transformación del diseño que tú te imaginas. Hacemos que sea posible. Cristian, ¿cuánto tiempo estás trabajando aquí en Señalek? Ya cerca de diez años. ¿Cuál es el trabajo más loco que te han llegado a decir? Porfa, Cristian, hay que hacer esta pavada. Brandeada, un punto de venta de Joma. El de Batán Shopping. ¿Qué tenía de reto esa movida? Tenía que entregar en dos días un render. ¿Y se logró? Sí, 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 se logró. Chipe se logra. Sí, sí, hay que lograrlo. Oiga, detallazo. ¿Y estas movidas cómo arman? Pues ya, aquí es un polifull, un material de eco amigable. Espuma súper liviana, que sirve para campañas puntuales, con impresión directa. Sí, sí. Putas, algo más pinta en esto que en el mundo real. Ah, rechazo, Toch. La verdad es que este producto que vos le puedes coger, le levantas. ¿Cuánto tiempo se demora haciendo uno de estos? Depende de la cantidad, pero más o menos unos siete, ocho minutos. Dijo, creo que va a ser siete, ocho días. O sea, también pueden hacer estas cosas. Este es un producto para percheo, bastante especial. Para nuestros buenos amigos de almacenes Juan de Curi. Entonces aquí lo que vos tienes es este tema. Tú le saltas, se apaga, te vuelves a poner y se enciende. Tienes mucho trabajo por acá, tienes mucho desarrollo, tienes muchas horas hombre en diseño. Me encanta este escudo del Ecuador. ¿Pueden hacer esto también actualmente? Este es un escudo especial que lo hicimos hace muchos años para la gobernación de Hermosa Cuenca. Es un escudo fundido en bronce. Tengo el escudo de mi país y la bandera de mi país con este entorra ahora para tema político de lazo, hermanos. Le cogemos y le enfriamos. Deja hacer huevadas. ¿Vos te imaginas? Nosotros lo construimos muy viejo. Me quedé loco de Señal X. Sabía que hacían vallas, pero no sabía que hacían tantas soluciones del hijo de putas. Y los consejos que nos da el Toshi Moreno son una biblia de negocios. Yo estoy muy agradecido porque gracias a él di el salto de Cuenca al resto del mercado nacional. Y creo que él es gran parte de lo que estoy haciendo hoy en Ulpik para que tú emprendas y salgas adelante. Pero adicionalmente es un man que hijo de puta vendiendo un Suzuki se puso una empresa, acojudo, pero seguro y con conocimiento, experiencia y contacto sacó una empresa de publicidad que está sirviendo a muchas otras empresas que han salido en nuestras marcas que impactan. Y eso es lo que hace que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no sea nuestra culpa. Pero si es que morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser tu culpa. Si quieres ver más programas para los cuales Señal X hace muchas publicidades con harto valor, aquí tienes varias opciones.